Yo te mandé un mensaje y con un smiley, yo te estaba diciendo que quería repetir mañana mismo. ¿Qué mensaje más largo? ¿Quién era? No tengo ni idea. Bueno, no, no, se ha llamado desde un fijo. Habrá marcado el número directamente, se habrá equivocado en la cifra. ¿Cogiste el teléfono y llamaste a un tío que no conoces de nada? Y al final resultó ser muy majo, ¿eh? Alex. Bruno. No, es que tendrías que verlo. No es guapo, no. Es un insulto, que existan caras así. ¿Tú al que al gimnasio vas? No, es que yo voy al Metropolitan, pero ahora me acabo de apuntar también al Club Nación Barcelona por las piscinas. ¿Vas a dos gimnasios? Los domingos descanso. Este tío es tonto, pero tonto de libro, ¿eh? Si tú hubieses visto mi foto en Instagram, donde fuera, ¿habrías quedado conmigo? Seguro que con esa actitud, no. Pues que no le soporto. Si es un pedante, es un snob. Mira, guapito de cara, estarás acostumbrado a que todas esas musculocas de ahí fuera te coman de la mano, pero yo no soy como ellos. ¿Pero qué haces? Perdona, pensaba que tenía un bicho. No, no, no tenía nada. ¿Qué era? No sé, no sé qué era. Si quieres volver a ver a ese chico, coge el teléfono y díselo. Si discutimos todo el rato, mira, es el último tío que me conviene. Que Ramón es perfecto para ti, Bruno. Que lo tenéis todo en común. Bruno fue el último error de 2022. Año nuevo, vida nueva. Bruno, si tanto te gusta, escríbelo un mensaje. Ya lo hice. Al día siguiente le mandé un smiley. ¿Un smiley? ¿Pero qué tienes? ¿12 años? Si la mayoría de los clientes de este bar darían un brazo por estar contigo. No, por estar no, por follar conmigo. Niño, no te quejes por estar empachado de pasteles cuando otras no tenemos ni pan que llevarnos a la boca. Una buena baguette. De verdad, Alex, te juro que lo intento, pero hay veces que no se entiende a los maricones. Y yo no sé por qué me preguntas la opinión, si luego haces lo que te sale de la punta del nabo. ¡Nabo! ¡Nabo! Albert.